Estamos en el único horno del planeta que es un horno volcánico en el que se hace pizza con el calor de un volcán Cuando el volcán explota saca la lava por donde quiera, por todo lado empieza a salir lava y este es uno de los cráteres que se formó Este que tienen aquí es el horno, vamos a ver qué tan rápido se cocinan unos marmelos en un volcán La única pizza volcánica del planeta y también la más cara que he comprado en toda mi vida Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, el día de hoy nos encontramos en un lugar sumamente especial para mí porque aquí fue la primera vez que vi ríos de lava corriendo frente a mis ojos Un horno gigante, no sé si ustedes ya vieron ese video Resulta que estamos en el volcán Pacaya, el volcán que hace casi un año exactamente que estuvimos por aquí Hizo una erupción que no había hecho durante años y ya vamos a ver lo que dejó Por ahora atrás mío tenemos el volcán de agua, el volcán de Acatenango y el volcán de fuego Maravillas de Guatemala, si vienen a este país y pueden subir el volcán Acatenango Hiper recomendado, de lo mejor que he hecho en mi vida Pero bueno, sin más dilación estamos en este lugar porque además de escalar el volcán vamos a ir a la cima del volcán Pacaya Nos motiva algo más, nos motiva algo delicioso, nos motiva la comida, las ganas de engordar Y es que resulta que aquí en el volcán de Pacaya es el único, el único volcán en todo este hermoso planeta en el que se puede comer una pizza volcánica Así como lo oyen, una pizza preparada en los hornos del volcán Vamos para arriba, vamos a ir a buscarla y por supuesto a deleitarla, a ver a qué sabe una pizza hecha con volcán Ahora les quiero mostrar brevemente los ríos de lava que quedaron de la explosión que les comenté Todo esto negro que están viendo en este momento atrás mío son los ríos de lava que quedaron de la explosión Resulta que el volcán explotó, aquí les estoy dejando imágenes para que vean cómo corrían los ríos de lava Y dejó todo este campo lleno de ya lava seca Nos está contando el guía que nos acompaña por aquí, que todavía está caliente ese lugar O sea, todavía hay alguna actividad por ahí Cabe mencionar que el volcán todavía está activo, puede explotar en cualquier momento Esperemos que no sea el día de hoy Eso fue todo lo que arrasó, ahí habían campos de café Y casi, casi, casi llega a la aldea El Patrocinio Que esa es la primera aldea que siempre tiene que evacuar cuando el volcán tiene algún tipo de actividad Porque está demasiado cerca Así que amigos, dicho esto, aquí en este momento atrás mío tenemos el volcán Pacaya Y vamos para la cima Aproximadamente 40 minutos subiendo unos 2 kilómetros recorridos Esta en definitiva es la pizza más difícil de conseguir de toda mi vida Es una subida inclinada pero para toda la familia Ahí venían hasta chiquitos Resulta que yo les dije que estábamos subiendo el volcán de Pacaya Pero no es así Lo que estábamos subiendo es el cerro chino Hay varias cumbres en este lugar Y ahora sí al frente tenemos el volcán de Pacaya Por Dios ¿Qué es esto tan impresionante? Vean los ríos de lava enormes Y el volcán al fondo Por ahí vamos Otro dato importante es que este ascenso Y todo lo que estamos haciendo hoy Fue organizado por Auténtic Guatemala Ya se los he dicho La mejor agencia de este país Código Araya Vlogs Descuento para que se vengan para Guate Un dato del que me estoy dando cuenta en este momento Es que el volcán de Pacaya oficialmente tiene alrededor de 14 cráteres Pero a ciencia cierta no se sabe realmente cuántos hay Incluso confirmenme ustedes si son de allá y me están viendo Me dicen que el lago de Amatitlán En algún momento en la historia hace muchos años Fue el cráter principal del volcán de Pacaya Para que se hagan una idea Dicen que en ese lago hay unas termales alrededor Incluso que sale agua caliente Entonces eso refuerza esta teoría Si ustedes son de la zona de Amatitlán Díganme si eso es verdad en los comentarios ¡Qué increíble por Dios! Vean todos estos caminos Esto por lo que estamos caminando Eran los ríos de lava que se vieron al rojo vivo Todo esto ya es lava seca Se vuelve como una piedra Y es una piedra que no es igual de pesada Que la piedra que conocemos comúnmente Es un poquito más liviana Y se usa para un montón de cosas Se usa para purificar agua Manualidades E incluso para fertilizar tierras Esto tiene muchísimos minerales Este sendero lo armaron hace poco Después de la explosión Vean el senderito por aquí por donde va Y vamos alrededor como les decía De los ríos Esto es increíble Es que en la cámara ustedes no logran ver Lo impresionante que es estar aquí Aquí en el camino nos acabamos de encontrar Uno de los cráteres que se formó En la explosión que les he estado comentando Y es que cuando el volcán explota Saca la lava por donde quiera Por todo lado empieza a salir lava Y este es uno de los cráteres que se formó Vean el hueco que hay de ahí para abajo Y vean el tipo de piedra que se forma Alrededor de este cráter Es una piedra que tiene un montón de filos Y tiene una forma bastante diferente A lo que estamos acostumbrados a ver Además también nos encontramos Lugares por donde salen fumarolas Por ejemplo en este huequito Que están viendo por aquí Está hirviendo Si metemos la mano ahí bien adentro Nos vamos a quemar Además de cocinarse la pizza volcánica Aquí arriba me está contando Manolo que viene preparado 10 de 10 Que aquí se hace también el mejor Marshmallow del mundo El marshmallow volcánico Entonces vamos a meterlo En uno de estos huequitos de vapor Que les estuve enseñando Y vamos a ver cómo se asa Cómo se cocina un marmelo En un volcán Vamos a meter los angelitos Es como le dicen en Guatemala Vamos a meter los angelitos En los hornos volcánicos Está tan caliente Que me está quemando los pies ya Y tengo que tener cuidado al meterlo Porque me puedo quemar la mano Para que se haga una idea Vean aquí Este que tienen aquí es el horno Vamos a ver qué tan rápido Se cocinan unos marmelos En un volcán Los vamos introduciendo Los dejamos ahí un rato Hasta que me calienta la cara De estar aquí recibiendo este vapor Vean ya empiezan a agarrar color Ya empiezan a derretirse Es como por ráfagas Como que salen ráfagas de calor Y al rato se pasan Y al rato vienen Y así amigos míos Aproximadamente en unos 30-40 segundos Tenemos angelitos derretidos Por un volcán Sabor único señores Y señoritas En el video yo creo que ustedes No lo van a apreciar tan bien Pero todas estas líneas Estos ductos que bajan aquí Son ductos calientes Se ve el vapor Que sale en medio de las piedras Yo me calculo que si uno supiera Todo lo que hay debajo de nosotros En este momento No estaríamos aquí Aquí les quiero dar Un poquito de contexto Para que vean En dónde se hace la pizza Tenemos a mi espalda El volcán de Pacaya Y aquí abajito Tenemos la pizza Del Pacaya Ahí está el puesto Y por ahí está el horno Ya vamos a ir a ver todo En profundidad Y aquí están los turistas Que vienen llegando Aquí solo con reserva Porque esto pasa full Finalmente llegamos A la pizza Del Pacaya Señores Estamos en el único Horno del planeta Que es un horno volcánico En el que se hace pizza Con el calor de un volcán Aquí tenemos a David David 100% chapín 100% guatemalteco David Antes de yo ponerme aquí A hablar paja Mejor cuéntele Usted a toda la mara A toda la muchacha ¿Cómo nació la idea? Porque a lo que yo entiendo Esto nació Cuando los ríos de lava Estaban en lo más y mejor Ahorita ya está todo tranquilo Ya está todo seco Ustedes ven aquí Que andamos tranquilos Pero usted El emprendimiento Lo empezó al rojo vivo Se podría decir Sí Bueno fue en el 2013 Que empezó Yo tengo 12 años De vivir acá en el pueblo Soy de Paja Verapaz A 160 kilómetros de acá Y visitaba mucho El Pacaya Y siempre miraba Que andaban los guías De arriba a abajo Con turismo Pero nunca había visto La logística Que tenían con ellos En una vez me fui Detrás de uno De un grupo Y vi que hacían Marshmellos Con angelitos Ah lo que acabamos de hacer Sí correcto Entonces cuando yo percibí La temperatura que había Dije aquí se puede hacer Algo más O sea aquí Tiene que hacerse algo más Aquí va para un cortecito De carne Sí Pero precisamente Pensé primero en carnes Costillas Pollo Pero lógicamente No todos los turistas Comen lo mismo Entonces lo universal Dije pizza Pero lógicamente Había un problema Las temperaturas Son demasiado altas Entonces empecé A hacer prácticas A hacer prácticas La práctica que hice El maestro Fueron 5 años Y fue en el 2019 Cuando ya empecé Ah o sea Usted estuvo practicando Underground Se puede decir A escondidas A escondidas Porque venía ilegalmente acá Ajá A hacerlo Ilegalmente Entonces Después ya lo llevé A la práctica Ya salió la perfección Y empecé a hacer pizza Entonces fue un boom Entonces ahora Me visitan personas De diferentes partes del mundo Hacen su reservación Así como hiciste tu reservación Me hacen reservaciones De todas partes del mundo Y vienen a comer La única pizza en el mundo Que se hace en cuevas Volcánicas Así como lo oyen Bichos Así que sin más dilación Vamos a saborear Primero la vamos a armar Y vamos a saborear Una pizza volcánica Que tuanis Que en medio de todo el caos Haya visto la oportunidad Literalmente En medio del fuego Sí Así que entrémosle Armemos esta belleza Vean la belleza Que nos va armando David Por aquí Esta es la especial Esta es la especial de David ¿Qué trae esta David? ¿Qué ingredientes tiene? Esta es una pizza Tipo stromboli Porque es una explosión De sabores En tu parada Es de cuatro estaciones Y seis quesos Entonces Seis quesos Seis quesos Vas a probar una pizza Muy peculiar El sabor Y pues Vas a ver La diferencia De sabor Que va a tener Esta pizza O sea Va a ser full queso Brutal Brutal Les quiero enseñar El lugar donde va a entrar Esto que ven aquí Es un horno volcánico Como les dije Aquí vienen los ríos de lava Y aquí está el horno Dentro Simplemente con el calor Que produce Él echa carbón ahí Para quitar la humedad Y ahí se cocina La pizza Una pregunta que me surge David Es si los gases Y lo que sale aquí De este horno volcánico Podría ser peligroso Muy bien Buena pregunta Durante todo el tiempo Que llevo acá No he tenido experiencia De que alguien me diga Mirá me intoxiqué Nadie se ha muerto Nadie se ha muerto Eso me Me gusta Pero eso más Está bueno Bueno Vinieron los vulcanólogos De la UNAM De México Unos franceses Y comieron pizza Y les pregunté Que qué tan peligroso era Y específicamente Ellos en el tiempo que vinieron Que fue hace como un año Me dijeron que no había problema Solo bajaba el puro calor Incluso la nota Salió en un noticiero Muy famoso Antes de poder Organizar un horno Y cocinar en pizza Tengo que verificar Que no sea tóxico Que no tenga azufre Ni azufre Ni azufre Ni otros gases Que puedan ocasionar Volcánicos Daño a las personas Entonces de eso Me aseguro primero Luego ya me aseguro La temperatura Entonces es 100% seguro Así que ahí lo tienen señores A engordar tranquilos No nos vamos a morir 15 minutos al horno Y va Miren qué belleza Y vean esta belleza Bichos Cómasela Tigres de bengala Ya tengo en mis manos La especialidad Del volcán Pacaya La única pizza Volcánica del planeta Y también La más cara Que he comprado En toda mi vida Esta solitaria Va a ser El bailecito Del dinero En la panza hoy Esta pizza Para que vengan preparados Vale 57 dólares Y es porque Estamos aquí A una hora De la civilización Se cocina en el volcán Así que Vamos a entrarle Aprovechito Hasta que está crujiente De lo que más que está Efectivamente Valió la pena Subir hasta aquí Para probar La pizza del Pacaya Y es que es toda una experiencia No es solo subir a comerse la pizza Sino que una hora de subida Viene uno cansado Tiene estas vistas impresionantes Ve pequeñas erupciones Del Pacaya Se ven fumarolas Por todo lado Y extra Sentarse aquí Tranquilo Que eso no se puede hacer En cualquier lugar del mundo Sentarse aquí Tranquilo En medio de las rocas A comerse una pizza Hecha al fuego Del volcán No tiene precio Demasiada buena Y algo que también Es importante mencionar Y es que uno esperaría Que por una pizza De 57 dólares Sea una delicia Y esta pizza Viene con ingredientes De alta calidad Entonces Está buena Apenas apenas Llegamos a devorar La pizza Porque quiero que vean Los cambios drásticos De tiempo Que se dan aquí Llegamos con sol Y vean ahora Como está el tiempo Como que se bajó El cielo Se bajó toda la neblina Y apenas es que se ve Ahora para devolvernos Vamos por esos caminos Que ya ni se ven Tenemos que pasar Por todos esos lugares Bueno amigos míos Así que finalmente Con estas hermosas banderas Que tengo atrás mío Se acaba el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Que no hayan engordado No se olviden de suscribirse Compartir este video Si les gustó Y nos vemos En el próximo video Pura Música 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 Música